Ya no queda ese aroma de tu voz Pero insisto, te quiero y amo Yo te quiero, te quiero Yo te quiero y te quiero Cuatro noches sin nada que hacer Cuatro lunas que se fueron ayer Yo te quiero, te quiero Yo te quiero, mi amor Pero inténtalo, yo quiero insistir Mi amor, me inténtalo Te quiero decir que te amo Por eso que yo estoy tan largo por ti Por eso que tú estás tan feliz sin mí Pero la lluvia llegó Mi amor, mi alma y mi corazón Por eso solo lloro, yo, 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 yo Por ti Na, 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 na Na, 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 na Estoy tan solo por ti Por eso solo lloro, yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video